Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, entre par de copas y una nota loca, ella me dijo rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no termine y que el deseo vaya que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr, cápate conmigo y olvídate de las horas mamá Y hoy, voy a ser de olvidar, el pelo te soltaré, iron y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy, voy a ser de olvidar, el pelo te soltaré, iron y soria con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré, ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré, entre par de copas y una nota loca, ella me dijo que rank y que nada pasaba Ya está amaneciendo, el sol saliendo y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió La noche está por un remix, un par de minis, una buena combi pero que mate los penes Escuchando un poco de Arca, también de la Easy, un par de mujeres pa' matar la bella Crisie Tontas reddy, el DJ más reddy ¡Vamos reddy! Tire, vieje, tu eres un poco de Chessy Nieddy André en el bandidae, como el voltaje Carita de bambino, pégate, gasta salvaje La noche está por un fili, yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ, que ponga una del Kangri, una de Janelle y Wisin Una de tres vocales, también una de DIN La noche está pa' guipi, fumar creepy Ya sé que soy la cantería Ya sé que soy la cantería Con tu delujo de Aview City Que ponga una Nati de Chintu y Mati Una nota que ande con la misma no de Randy ¡Hacia abajo soy yo! Lo insuperable Lo menos a mí ¡Hacia abajo soy yo! Tire ese falso machismo ¡Hacia abajo soy yo! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Hу! ¡Hu! 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 Centro en el BM con mi reggaeton Fushy Saco la botella en mano por el Zoom room Hasta abajo mami te lo estás viviendo, esto es lo que en la calle hace tiempo estaba pidiendo. Seas entera, tu cuerpo con la candela, nos vamos como tú quieras, maquina los andunguera. Dejar perreo callejero, hasta abajo sin rodillera, poniéndole sazón a tres o menos y cadena. Sigue pegándote, que estoy matándote, que ya de fin y termina alborotándote. Mujer y vacilón, álcool y reggaetón, quiero ver que estás modela, súbete a la pasarela. Puedo verte la barra tomando la que se va con poca tela, muer y vacilón, álcool y reggaetón. Sencillo papi, el jefe, hacia el tabaco soy yo. Sencillo papi, el ritmo inmundial, hacia el tabaco soy yo. Lo insuperable, quítate del medio, hacia el tabaco soy yo. ¡Está aburrido! ¡Sobete en esta rama! ¡Los capos están ready! ¡Las mami están ready! ¡En la calle están ready! ¡Yeah, yeah, están ready! ¡Los barcos están ready! ¡One, two, get ready! ¡Como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Rumpe, trumpe, trumpe, trumpe! ¡ label ka, ya! ¡Rumpe, trumpe, pampe! ¡Eres fue follado! ¡Rumpe, trumpe, trumpe! ¡B構! ¡Ah, you, ah! ¡Rumpe, trumpe, trumpe! ¡work it down! ¡Rumpe, trumpe, trumpe! ¡Mesh movie ya! ¡Rumpe, trumpe, trumpe! ¡Work it down! Let's go Mabú, no se limita, ahora te rompe su cumbú Lo culo más caliente que su rayú Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, déjame de control Bájame ese esfuerzo, más de chote, whistro Sube, se te espera, lento, dame el movimiento Lento, lento, ya lo rompe, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe, rompe Si tú quieres que te toques, ay, ay, ay Yo te abrioso suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el foco, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende a ser plomita, ay, ay, ay Te cuida bien en la guardia, ay, ay, ay Ay, yo miraba, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Mami, deja aquí, de que tienes de princesa Empieza, beba lo que quieras que yo corro por la mesa Tú, no seas sinvergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Atrévate y disfrúdate el momento Te arrozo con el venoso por el pantilento Uh, no seas consolada o malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más, bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, bueno, el pantalón puesto blanco Si pido con pinpas, todo eso huele Va a fumar y si no tienes pues la pela se va Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el foco, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Después también lo guarda, ay, ay, ay Ay, yo mira pa' tu, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Dile que el momento es Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 no fui más lejos Te imagino y en la suite, suite, suite presidencial Si hay mucho tequila, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente anual Pero hoy viene un tsunami de comunal Ayudándote una noche de esas que te gustan No te gala luz, da que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A ti lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, 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 quiero darte duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Baby, hoy, 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 quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando, que ando cazando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' verse que tú eres la favorita De todas las que te subestimas Solo quiero tu cuerpo si quieres usar Fuerte como ubicar la ronda si quieres probarme Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comérsela completa Toba, 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 toba Oye, en la vallarda Hasta el gocalde con DJ Joe Y metiendo a esa bro Yo separo a ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado Y la paca por si no fían Sin misterio Lleguen ese desplacer Que se acaba el mundo Y no vine pa' perder Apaguen los celulares Deporten si a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el master Y quisiera que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye esto es para ustedes pa' que se lo gocen 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 Vamos morena culipandesa Abastea, cachea, pero que también pichea La colfea Esa si no es fantasma Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas Ese negro yigiri El enemy de los guasibiri El que nunca tira trili Sandunga pa' la leyri Sabor de aquí pa' ti Mami Con el chata de ajonjolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Oye No te me cohibas Y es fija A menos que tu quieras Hacer tus palias Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelado Y te sale premio' Pues no haberlo escapuchao' Eso si es fau' A última hora Vamos a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Hay la noche Y la cosa se pone buena Me doy la filo Y es mujer soltera Dentro a la disco Ya la barra estaba llena Por lo que veo Ya me pinta bien Es el DJ Que ponga la música Que activa a la gente Y al DJ Que ponga la música Que quiere la gente Esto se hizo Pa' romper la discoteca Mujeres solteras La disco está llena Esto se hizo Pa' romper la discoteca DJ Que sube la musiqueta Oye La disco está llena Y la discoteca Mujeres solteras En la disco está llena Esto se hizo Pa' romper la discoteca Me dicen Wow Son una fiera La soltera sube ritmo, DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto si es la movie de Gantt, no hay nebula Aunque tiras por celular, montamos la regula Por ahí quemando celular, mucha película Pero de la verídica, si tú mueves el bote más Le llego a la península, cambio Rubas que bajas con todo el peso En las barras de aire tirando los pesos Marronazo, que bolíva el mazo Que tirate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo Son una sierra, la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto si es la movie de Gantt Día al DJ, que pongan la música que activa la gente Día al DJ, que pongan la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Día que sube la música esta buena Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en 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 la discoteca Dale moreno que nos sumo a fuegote. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale bote la sexta la automática. Yo soy tu canter mami, dale mi lunática. Dale morena que tú haces mi psicóloga. Abrelele al expulso tu signo brutal. Pa' que boteaste con los anormales. Y estás buscando que el moreno te acontale. Y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale morena, tiene un calcote. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Y es un choque aunque hay el gozo pa' bote. Dale bambino, dale a fuegote. Dale morena que el sudor se te note. Dale moreno que nos sumo a fuegote. Bote la que seguille a cocorote. A donde lo pillemos nos vamos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los ordenes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale morena, vámonos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los ordenes, perreo pa' la antena. Baila morena, baila morena. Dale morena que nos sumo a fuegote. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó. Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene gusta pa' tu traición. Que subiste mil motivos, que entre razón. Que quizás te hable al oído como ya el no. O que en mi el del fuego de la pasión. Ya no le mientas a Miami de tu error. Y si es por mí no pidas perdón, digo. Queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque tu señora no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Que beso mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Cuéntale que te conozco y bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conozco y bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que tú me quieres ver. Esta noche vamos a arrullar. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga para gastar. Yo quiero estar contigo. No me importa lo material. Yo quiero estar contigo. Que nada más no es pasarla bien. Me voy mirando sin plata. Pues me cogiste la vaca flaca. Pero es de mi canturata. Prata, de la barata. Si no hay pa' donde ya pedimos el ati. Si te gustan, dile. Aquí no hay nacarile. Pero hay suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles. Porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quéntate conmigo aquí. Pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien. Mientras la VIP. Yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arrullar. Yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga para gastar. Yo quiero estar contigo. No me importa lo que sea. Yo quiero estar contigo. Que nada más no es pasarla bien. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que no conectarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero azotarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero perrearte. Perrearte. Asustarte. Perrearte. Conectarte. Perrearte. Asustarte. No lo puedo resistir. Cuando bailas así. No me cabe duda. De que tú estás bien dura. Dale a mí. Mueve tu cintura. Que le nos quiere probar tu sabrosura. Un movimiento es hermoso. Un poco es andaloso. Que tan solo verte me pongo furioso. Me dimas y jame como un grosso. Te mamacita. Y siente mi coso. Me pones en tensión. Cuando bailas así. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero conectarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero azotarte. Y yo te quiero sentir. Me pones mal a mí. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero crearte. Conectarte. 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 Deja mi obrea. Dale con la piedra. No menea. Eres una bandolera. Ya, ya, ya. Dale menea. Con mi cuerpo juega. Pégate nena. Sacude tus caderas. Dale morena. Con mi cuerpo juega. Pégate nena. Sacude tus caderas. 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 No pones en tensión. Cuando bailes así, me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero cansarte. Y yo te pierdo sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero aceptarte. Y yo, te pierdo sentir. Me pones mal a mí. No lo puedo resistir. Te claro que quiero crearte. Mírala, ella está cansada de estar sola y de esperar La llamada de su amor que no responde Se pone en su mini falda y se mira en el espejo Se pone en su carro y sola sale en busca de perreo Tom, 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 ella se enloquece, se vuelve con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suelta en la calle, súbele la falda y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la dale por el pelo y que le dé mal Tom, 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 y no se puede controlar Ella te baila reggaetón y le gusta por un montón Te digo que ella es pura seducción, me mete con sazón Por eso yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción Ella te baila con un fuerte modelando, como una figura que en la pista está abusando Tiene todos los hombres del ladito censurrando Pusieron reggaetón por eso se está calentando y quiere Nicky J and the black carpet Tom, 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 ella se enloquece, se vuelve con mi reggae y me pide Tom, 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 anda suelta en la calle, súbele la falda y dale Tom, 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 que la besa en la boca, la dale por el pelo y que le dé mal Tom, 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 y no se puede controlar Tom, 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 tomho czy Si te ponen ruda yo Te voy a azotar Si te ponen ruda yo Te haré yo Sacude, mami, sacude Esto es pa guayarlo hasta que no suje ¡Cumbo! Sacude, mami, sacude Esto es pa guayarlo hasta que tu sujes Sacude, mami, sacude ¡Dale! Sacude, mami, sacude ¡Dale! Sacude, mami, sacude ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito Esto va a ser caminito, no me importa que yo sea gordito Puedo irle grande y también pa' los chiquitos Mami no le duro a lo que prende este mojito Lo único a lo quito es que le dejo con la tinta La tinta, tú sabes que baila está morida En el medio de la pista, todo está mirada Lo baila tu cuello y tu cuello y tu pida Vivian, te viste con pieza y el concepto que es pa' ti SACUR, mami, SACUR SACUR, mami, SACUR SACUR, mami, SACUR ¿Qué? ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Tinta, tú sabes que el conejito, el conejito, el conejito Mami, SACUR, mami, SACUR Mami, SACUR Mami, SACUR Mami, SACUR Mami, SACUR Mami, SACUR Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise, y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen, y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme, y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide, y yo voy, 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 Yo voy, 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 Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá, si es lo que motiva voy pa' allá, voy pa' allá. No es un crimen, darle hasta el suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la hallar, pa' la hallar, presiento que la disco está allá, lo está allá. Sando un canto todo pa'l suelo, es que esta noche es hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer, estás equivocada, yo lo sé que fallé. Porque fui fiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está en nadie y yo no confío. Yo solo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo vi todo a la grande río. Come back to me, I'm so sorry, si tú no estás conmigo, mami, I am lonely. Cuando estamos en la capita, baby, we are burning, te lo hago toda la noche también aquí en la morning. Ok, tú dices que no siento amor, ven y tócame, siente como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó, baby, tenme compasión. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, perdóname. Voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte. Sin parte, de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda, yo sí te amo. Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad, pero si temo es que tú nunca me vayas a dejar. Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad, vamos a prender esta llama, vamos a amarnos. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, 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 perdóname. Entrate quieto, veterano, ya yo estoy cano, y toque un mal de Dios sano, pues cano, ya te puede contar cano, no pano, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor de la ruidera, el avallar que los tiene botando sangre. ¿Qué tú quieres que yo haga, que ellos se lamben? Así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa, del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago. Que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte, dos mías juntos y aparte, tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los mías juntos y aparte, tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Los míos juntos y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Deja la cabella Un sol a la cabella Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te loco Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Se juntó el bambino Con el más suelto Y ahora no hay rey Tengo a un bulto que a todita Me la llevo Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Me la queaste Mi combo te loco Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Me la queaste Mi combo te loco En la sombra que a todo Yo me la llevo Bambino al fin De este juego Mantra no la lío A la con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palo Un caco Un sato Deja la caer Solo la va a caer Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te loco Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te loco Se vio el bambino con el más suelto Y ahora no hay rey Recogran bulto que a toritas me la llevo Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te loco Héctor el bambino Tú sabes Con los bacatranes Tremor Clark Joan Mr. G Julitoos Nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando De vuelta se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando De vuelta se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Tanta fiera Que vuelva a los sombrinos de la Tanta fiera Tanta fiera A mi no me vas a arruñar A mi no me vas a arruñar Tanta fiera Que vuelva a los sombrinos de la Tanta fiera A mi no me vas a arruñar A que te arruñar A que te arruñar A que te arruñar A que caruño, mami, a que caruño A que caruño, mami, a que caruño A mí no me va a dar una Por la cuna de fiera Que es lo que te cree que está pregando con cualquiera Deja equivocar conmigo, va a sacar candela Vámonos a abajo pa' que pruebete mi mela Cada traccionera va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mi mano, mi manera Uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste, perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Tanta fiera Te cuento a los hombres y los demás Tanta fiera A mí no me vas a arruñar Tanta fiera Te cuento a los hombres y los demás Tanta fiera A mí no me vas a arruñar A que te arruñen, papi A que te arruñen A que te arruño Yo a mí no me vas a arruñar A que te arruñen, mamu ya que te arruñen A que te arruñen, mamu ya que te arruñen A que caruño, a mi a que caruño A mi no me abraza la niña A mi no soy de la noche Aunque me robé tanta maldad Maldad, maldad Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Y las mujeres se dejan en volver Reggaeton de muda con vestido en esta gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Las mujeres se dejan en volver Reggaeton de muda con la noche Y más buena están las nenas Que cuquean por la disco sola Solicitan de soltear Se mueren por reggaetó Y le da compadre en la espelda Ella busca activarse sin pensarlo a soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, el flow de gang Curiosa por sí sola, algo interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Y las mujeres se dejan en volver Reggaeton de muda con vestido en esta gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Y las mujeres se dejan en volver Reggaeton de muda con vestido en el pereo Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura y me junteo Se da cuenta y me sigue el maquineo Le bateo, la rodeo y me da tola de paseo Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Mujeres de cortito, bordeo, me da que volar Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Mujeres de cortita, bordeo, me da que volar Vámonos a hacer travesuras, vamos a que estemos calientes Vamos a prenderlo en falla, después tiramos bolitas al humo como niña guaya Guaya, guaya, pasaste la raya, después que me pruebe no va a querer que me vaya Go mami, baila mami, que tú eres la reina del party Go mami, baila mami, tú mi mami, yo soy tu daddy Go mami, baila mami, que tú eres la reina del party Go mami, baila mami, tú mi mami, yo soy tu daddy Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco Yo sé que tú me vuelves loco si me toca Tú eres la única mami que me rompe el coco Dame un beso de tu boca y luego báilame, báilame Tú eres la única que me vuelve loco Y yo no quiero estar con otra solo tú Me gustas solo tú Ven mami báilame DJ Tian Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar Que va a toa, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa Agarrala, pega la sotala, pega la sotala, sácala a bailar Que va a toa, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Con la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un mambo Si ella se activa va a entrar en calor Bócalo, un trago, un culete, aude al sol Al rato van a sentirse mejor En tu música hay alcohol El loco te lo dice el plebol Pégala, sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le da Por delante y por detrás Ella va a toa Agarrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va a toa, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa Agarrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va a toa, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa Ella está suelta y nada va a explicar que yo la sope Yo le sope esto mamita, no te equivoques Se pasó a tu lado y no ha visto roce Ando con un par de locos y se desabuso pa' toa Cinco agullo, cinco agullo, nadie Que te baile, que ella sope, que te baile Yo hago así para ti, no te me apanes Escúchate tu coro pa' que entiendas los detalles Agarrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va a toa, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa Agarrala, pega la sotala, regala, sacala a bailar Que ella sope, pega la sotala, agárrala, que ella va a toa Ya he visto la Ya he visto la Ya he visto la El maquiavélico 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 Mega rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Pienzate, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mega rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza A todos los dais, suda, suda, a todos va a quedar, no le importará Cevichos de cuñada que la hizo estallar, cevichos de tequila, de ruedas muy quila Juntos a sus amigas, bien para la margarita, echando, vacilando, de las manos Y aunque tú, mega rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Pienzate, piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mega rico, o va a haber pelea, ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Puma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Puma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti y yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman En la pista nos llaman los matadores Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Anoche, 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 anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Anoche, 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 anoche contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Anoche, 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 anoche contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y dale sin miedo Ahora, hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te besan bien Y tú fallaste Pero yo me enteré que te besan bien Y dale sin miedo Lo que pasó Especialista, a la que te ponga ya la vista Pa' la sechicera, una mensurita Que se maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me garcía Presea, dale, presea Que poco soy lo mismo, escucha indierda el tema Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás pelota porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos, otra mujer me garcía Presea, presea Presea, dale, presea Que poco soy lo mismo, escucha indierda el tema Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás pelota porque otra me desea Ahora estás pelota porque otra me desea Dile, yo soy soltero, Mike, y tú presea Yo saco otra a la otra y tú presea Tú comes en to'l lado y me presea Si tienes sueño, paso, que presea Vamos a dejar esto claro, ya, ok Revenea, remenea Pa' la izquierda y la derecha Para adentro y para afuera Mira lo que pasa cuando entro en acción Hey yo, DJ Poblito Check it out The one Come on, girl Blasting, 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 blasting One, two, three, alright Ella se arrebata Bata, 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 blam, blam Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy Se arborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blam, blam Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, 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 boy, boy Se arborota como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa ella se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata, yo le digo dale gata Y como raca saca, su guay ni guay ni por poco y me mata Mueve tuyo, dale mami, dale duro, sigue mami Ropa, que ropa, que ropa, no te eches, dale mami Da la vuelta, sigue mami, hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Dale palisquera y la derecha, palisquera y la derecha Palisquera y remenea, nena Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera Para adentro y remenea Dale palisquera y la derecha, palisquera y la derecha Palisquera y remenea, nena Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera Para adentro y remenea Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Ay, nuestro amor se acabó, conmigo buscando un hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, conmigo buscando un hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete ¡Arriba! ¡La caballota! Nuestro amor se acabó, yo celebro cantando, tú te quedas pensando, por mí sigues suspirando Todo se caerá, para que aprenda de apretar esta reba, lo que te toca va a ser candela, hasta reina de la flabela Ahora no llores, no quiero que me traigas flores, buena suerte y no se me ajone, que esta diva es de las mejores Los Benjamins presentan Daddy, the big boss ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? The one and only Daddy Maneca tuve, todo terminó, me a tu un pide, nuestra relación, me a tu un pide No me llames o no, no se apure, este no perdón ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies, que me dicen baby, juntan bien en Belén ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre, tú estás puesto que nunca olvidarás mi nombre Con calmona, con tosona, y voy mejorando toda la gata que yo veo sola Me voy de party, llevo a mi casa más cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía no la cambio con la hoy ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? The one and only Daddy Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, corre mal Fuerte Conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ay no, conmigo tú no vas a jugar No me llores, corre mal Fuerte Conmigo tú no vas a jugar Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá 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 Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá, nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñar Si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces vamos a te damos un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te erotizo cuando te doy mi calor Vámonos a la pura que estoy listo pa' el recate Preparados, juntos, vamos todos pa' el combate Tengo la auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Posi, ya sé, ¿dónde está la nena? Nos subimos a la auto, ya no hay nadie que nos frena Apúrate, nos sigue, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagamos la de triles Pasamos que ahora sí que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese bus Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a gastrar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que chs, 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 nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que te doy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Fue la mejorena que se fue el salvaje, vetele coraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla esmana, Santo Domingo, es que te quería, tiene gana Y hace tiempo que te gogana, a jugar de puta gana, tu mamá, Juana Y después si tú quieres lo vamos a seguir, el grupo por Latinoamérica de partil De Rolín, de Pintores, Natal, porque vinimos a Parcial y nos va a dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo, es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Vamos a la morena, revolcarme en la arena Acabamos el amor bajo la luna, llena, me tienes un icono a loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Vamos a la morena, revolcarme en la arena Acabamos el amor bajo la luna, llena, me tienes un icono a loco y sin idea Hasta que salga el sol bailemos sin pena Ven, a ver, bailalo, ay contigo yo me sumo Bailalo, los dos, titi sin rumbo Baila, pasando dos hijos, los babos Y gózalo, vamos a vacilar por el mundo Báilalo, rá, rá, rá Báilalo, bailamos más abajo, bá Báilalo, rá, rá, rá Y gózalo, báilalo, ay ven, báilalo Ven, gózalo, ay ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo, morena Báilalo, rá, 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 rá Y gózalo, ay ven, gózalo Ven, báilalo, ay ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Y gózalo Son un, por elye, gózalo Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arreglaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Eh, eh, esto es calor Un suelo de cariño, es lo que me toca Quiero que me dé, respira su boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí a ti Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Uno ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muero mal Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin versos Sin ti no ilumina la estrella en mi universo Y si no me dale más disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Uno ve que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Sufriendo Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Lleva al cine, pa' llevar al amor Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Cuánta plata hoy anda en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Sé de la vida de su actera Y sabe hacer la movida y comida si tú la quieras Como se pone con el bajo, suena, suena, suena Vete mal con tu mano en mi cara Y ella me dijo que está clara, está clara Que mué, tenía ganas, tenía ganas Y matamos las ganas Cuánta plata hoy en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Cuánta plata hoy en fuga, tan fuga, eh No es mi culpa que anda en fuga, yo me la voy a llevar Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Calimeño baila con sabor A todo el mundo mira, le gustó, gustó Con su ritmo todo el mundo mira, contagió El baile calimeño es la sensación, la ilusión Hay calimeño Y vos como bailar Envuelvelo Ra, como su abogu Ra, vacílalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Tú no tienes que tocar, el baile calimeño, vamos a cantar Porque la lumba buena viene, viene ya Prepárense muchachos, vamos a bailar Baila con sabor A todo el mundo mira, le gustó, gustó Con su ritmo a todo el mundo mira, contagió El baile calimeño es la sensación, check it out Hay calimeño Y vos como bailar Envuelvelo Ra, como su abogu Ra, vacílalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Calimeño, calimeño, vamos a bailar Como un piragua, tirate negro, que no pasa nada Bájate, 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 bájate Súbete, 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 súbete Muévelo Ra, como su abogu Ra, vacílalo Ra, y báilalo Ra, y viene Ra, 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 ra Tú me dejaste caer Pero ella me eleva Llama de boca a la mujer Pero ella me eleva Tú me dejaste caer Pero ella me eleva Llama de boca a la mujer Pero ella me eleva Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió, me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar la estrella Más por ella Yo no estrado la echaste por suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré con la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré con la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase mola Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro león ya te fue Por su amor Por su hijo Me levantó La mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ahora me quita la mujer Ella me levantó Y ahora me quita la mujer 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 ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después de la hora cambia en la calma Y eso dicen para no descontrolarme No puedo comer No puedo dormir No puedo enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen humor No pongas nada, dímelo No puedo comer ¡Ey! 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 Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya una como tu alma entera ¡Ey! Tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye, oye, oye Quiero verte Oye, oye, oye Y abrazarte Oye, oye, oye Ven a mí Oye Oye Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí Ella luce sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale Puedo empurtar Me saca el instinto animal Tengo una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena Y bajo la luna llena le hago Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina Tra-ta-ta Y anda que buena Tu estás con tu boom 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 Te voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco Mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro O hace boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina Tra-ta-ta Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina Tra-ta-ta Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella Es mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Soy yo Es una vaina Tra-ta-ta La vaina loca Ey yo Sí-ya-ta-ta 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 Peligro Oh-oh Sí-ya-ta-ta Sí-ya-ta-ta Caliente Sí-ya-ta-ta Tivo Sí-ya-ta-ta Sí-ya-ta-ta Daría Oh-oh You know, baby Soy lo que yo quiero, baby Come on Mordé-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t-me Ella explota como en Ivette Toquea como Vipa de Grey Se ve como Tidakins Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy body Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, vente al webcam Fácil si quede mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loco Ahora dame la pose Más sexual que sepa Modélame Así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así Enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modélame Así, enamoradme Pose, pose, pose Pose, pose, pose Let's go Pívetelo así Pose, 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 pose Pose, pose, pose Pose, pose Quédate conmigo Cargirte, cargirte Quédate contigo Yeah, 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 yeah Quédate conmigo Y pongas en ambientes que llegué, señorita Tenemos lo que necesitas Pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita Que la casa Quédate conmigo Ya está la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora es que empieza Le damos otra pieza Esto es pa' que muevas todas las piezas Duro de los pies a la cabeza Síguenos Dale Ay, muévelo Como tú lo haces Ay, muévelo Como tú lo haces Suena la alma Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano La regresa a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargirte, cargirte Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenme Tranquila, Singapur Los de la NASA Estamos en la casa Síguenos Dale Muévelo Como tú lo haces Dale Muévelo Como tú lo haces La rumba está buena Morena Echa pa' que pa' que asuma Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe ese bompe Duro Raca, ataca, ataca Vamos robando Que show saca, saca la fiera Los que daos se van para la sierta En este party hacemos lo que quiera Pues lo duro estamos en la fiesta Despierta La rumba está buena Morena Echa pa' que asuma Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompe ese bompe Duro Raca, ataca, ataca Vamos robando Que show Dale Baca, ataca Inso Quiero ver que I'm so hot Tomando ma' gata Pa' que Tiger Woods I'm so hot Tengo mi El spot Fresh and clean Seguimos en el Tap Bailando 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 Ella te hipnotiza El cuello Te agarra Y rompe tu camisa Después que a todos se picia Y se creen que ganan Tengo una noticia Pégate 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 Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nana Lo que soy villana Pero si eres judía Nos vamos por la parte de atrás Y no diga más Que te quiero Calla, pega Agacha Pégate Calla Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Que quieras o no quieras Por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras Pero con la pinchadera Me dice Na, na, na Dice Na, na, na Que baila Na, na, na Te Pégate Suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que baila Na, na, na Te Yo te quiero Para la morir Tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa'lá Con calma Que lo bueno se agarra Tú solo dame un break Pa' subirte a la puerta Y vete en ganga Matanga la tanda Tres aralgas Estén ganga Hoy te voy a bailar Tu boca no saques de la banda Si no te vas conmigo Te jambas Yo te quiero Dar la morir Tú na, que na Yo te quiero Dar la morir Tú na, que na Yo te quiero Tú será la gente blanda Yo te quiero Dar la morir Tú na, que na Yo te quiero Dar la morir Tú na, que na Yo te quiero Dar la morir Tú na, que na Yo pa'lante, pa'lante Y tú pa' atrás Bailando ella Tengo quizá Mi cuello ya agarra Y rompe tu camisa Péjate, pues papá Después que a todos Semplicia Dice que que ganan Tengo una noticia Ella no suelta Na, na, na Dice Na, na, na Que no hay Na, na, na Ella no suelta Ella no suelta Na, na, na Dice na, na, na Que no hay Na, na, na Pégate 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 Que la noche está empezando Pégate Pero comence conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate La noche está empezando La noche está empezando La noche está empezando Mueve la cabeza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Descontrola tu cadera Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en piedra Con la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y Sankuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y Sankuduro Eche duro Balanza Yo me lo juro Morena Réa a mi lado Y que hay pánica Perado Quiero pedir Eche duro Balanza Yo me lo juro Morena Réa a mi lado Y que hay pánica Perado Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Cultura Vamos a danzar Cultura Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Seis amores No lo irás Viva a danzar Cultura Hoy, hoy, hoy A los fallos La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro DJ Dian Dian Dian